¿Era el alcohol o yo? ¿Y? ¿Qué decidiste? ¿No te importó nada? ¿Sabés qué? Esto se termina acá. ¡Cinthia! ¡Cinthia! Hoy no quiero saber a dónde van las aguas del río. Si mi mar está vacío, y no te quiero ver saldando mi pared. Tampoco quiero estar hundido en un delirio, de facto jurando mi espanto. Sería un poco cruel esconderme de mí. Las aguas del río me acercan a la superficie para respirarte. Se enciende el deseo con mi ilusión. Las aguas del río me acercan a la superficie para respirarte. Se enciende el deseo con mi ilusión. ¡Cinthia! 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 Esta historia que empieza en un amor y termina en un mar Y voy a sacudir los sueños de mi alma perdida Con una voz y fría de amigos y de night cargados como yo Las aguas del río me acercan a la superficie Para respirarte se enciende el deseo con mi ilusión Las aguas del río me acercan a la superficie Para respirarte se enciende el deseo con mi ilusión Las aguas del río se acercan a la superficie Para respirarte se enciende el deseo con mi ilusión Las aguas del río se acercan a la superficie Para respirarte se enciende el deseo con mi ilusión Oh yeah Las aguas del río se acercan a la superficie Para respirarte se enciende el deseo con mi ilusión Las aguas del río se acercan a la superficie